Camino bajo un triste cielo gris, triste mira como es que te perdí. Llueve gris cielo llora junto a mí, sabes que por ella jamás me rendí. Y te testoas al cielo que tu lluvia, la vela de las rimas de mi triste paz. Que tus sueños caen en mi voz de pica, no quiero que se sepa mi derrota. Triste cielo que a mi lado lloras, sigue escondiendo mis tortas marimas. Que tu agua ahogue en mi corazón, que tus labios pide en el olvido. ¡No! Ella era todo lo que la amaba, ella era mi luz, mi esperanza. Su sonrisa brillaba en mi alma, su amor sanaba mis heridas. Se me sigue rompiendo el corazón, lentamente se me tiembla hasta la voz. Solo el abrazo de tu granulia, será lo que me podrá consolar. Me decidirá repetir mi batalla, espero que al menos se irá soñar. Mientras camino bajo esta media, caña de mi robo y mi triste paz. Y por venir a buscar un mañana, donde no podrás decir que me amas. Donde tus besos son simples recuerdos, donde la madre será mi capricho. ¡Nos vemos en la botana.